No importa cuánto corramos, el progreso siempre está ahí. Al mirar hacia adelante, el progreso nos marca el camino. Al hacernos más inteligentes, el progreso aprende, llevándonos más lejos de lo que jamás habíamos imaginado. El progreso va con nosotros a cada paso del camino. Así que, ¿se te ocurre mejor compañero de viaje? Gracias.